Es del BMC Rima adornado, volvió con el formato Del anonimato, por si con esto los mato Un asesinato al que le coja de pato Vacílate un rato, dale gusto al aparato No te sale barato comerte este plato Aquí te paso el dato, ponte once de inmediato Con tantas malas notas termine el bachillerato Y ahora rompo beats con mi bro del orfanato Corono el campeonato de la escritura yato Mi mano pa' ganar, sigo siendo candidato Cumplo un desacato, cada que yo lo rescato De la mierda que consumen, no asumen y son ingratos Vato con vato, contra los chivatos Buscas un contrato y solo tendrás un maltrato Tu compipe en mano sigue matando el olfato Que yo con micro en mano, aquí los desbarato Síguele buscando la quinta pata al gato Y cuidado sale crema con la que te rehidrato Mi grave es el petróleo que enriquece este mi rato Te vuelve más sensato, te quita los mojigatos Yo no trazo garrabatos sobre bases de acetato Cada verso que te escribo es mi autoretrato Yo no soy novato, lo que vivo lo relato Tú eres un vivo y te venden bicarbonato Fuerte como Kratos, con momentos gratos Aunque tenga panas son unos ponciopilatos Lo que manifiestas no es mi línea ni mi estrato Y si el pito es conmigo, yo que tú me quedo chato Y si el pito es conmigo, yo que tú me quedo chato